Listo Seguimos con la fiesta popular Y vamos con más música en esta hermosa tarde Acá en Orange, New Jersey Y un saludo cariñoso para Carlos Ivry Allá en Brooklyn, New York Para él esta copla bonita Dice que a Carlos le dicen el chivito colorado Enamorado El chivito enamorado le dicen a Carlos Dice que Carlos no se quiere casar O ya está casado Lamentablemente con mi hermano ¿A qué digo feliz? En buena hora Dice que cuando Carlos estaba solterito Que cuando Carlos estaba solterito Le daban pollo asado Y ahora que está casado, ni asado ni chamuscado Así que vamos con esta copla Y con esta linda música Para mi santo domingo de Los Áchiles De la laica de maestro ¡Abra! ¡Eso! 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 ¡A la calle ya voy a cantar peñabón! ¡Los hermanos cabrón desde ahora en Estados Unidos! ¡Junto a nuestro querido amigo Miguel Luis Tejía, el gran cantar turista! ¡Ale, Salvador! ¡Comerá la parejita! ¡Comerá la parejita! ¡Para que baile! Y ahora que estamos en la pista, bailemos a pegaditos y verás cómo sentimos ese lindo caroncito. ¡Échale! Y para su alejita también está en el suelo aquí uno. ¡Es el duro! ¡Algo cariño para su alejita! ¡Comerá la parejita de los otros tigres! ¡Vamos a darle a la cumpla bonita de Martín en su vierno para la soigrita! ¡Decirle soigrita! ¡Cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso vierno! ¡Y ahora que estoy grandiosito, estoy contento, se subiendo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Échame, compadre! ¡Anda! ¡Chin, chin! ¡Y vamos a dejar la cumpla para este niño también! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Cómo es el nombre? ¡Mateo! ¡Para Mateo! ¡Con cariño para Mateo! ¡Dice que Laura es su casa! ¡Mateo tiene un arcovito! ¡Cada vez que sube y baja, se le sale un pajarito! ¡Viva! ¡Con cariño, con cariño! ¡Cr 있는 San Domingo! ¡Ya! ¡ les vas a buen文 sondern a los hermanos Carlón! ¡Qué wow! ¡Para! ¡Otra botecita, oties que papel son loswandales! ¡Venga para acá! ¡Está bien la calderon! ¡Ay, ay, ay! El gallo de su gallinero también canta su canción, que le pone huevo a la gallina sin sacarse el pantalón. ¡Gosa, recordador! ¡Gosa, recordador! ¡Alto Domingo de los Colosados! ¡Ya vamos por allá los hermanos Guerrero, ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Gracias! Y próximamente en Chicago los hermanos Guerrero, el 14 de septiembre de 2015 los hermanos Guerrero. ¡En Chicago los hermanos Guerrero! ¡Y al mismo! ¡Hoy sí que me alegro mucho más!